Durante más de 10 años, el Comité Casa en el Desierto, junto a sus socios, ha buscado una forma legal de estar en las listas de espera en busca de un hogar, de una casa propia. Al igual que muchos aquí en Calama, esto es difícil. Llevamos 10 años el Comité y estamos esperando lo que es vivienda, 10 años. Los socios somos todos antiguos, gente de Calama, y esperando que los den una respuesta y una solución. Luchamos por este terreno, hay documentos, y en este momento al alcalde le hemos mandado dos cartas, una 2017 y 2018, pidiendo una audiencia, hasta el día de hoy no me ha tenido respuesta, ninguna cosa. Entonces pedimos que por favor los reciba y los dé una respuesta definitiva a todos nuestros proyectos. No hemos tomado terreno, estamos por el conducto regular, hemos respetado a todos, no hemos sobrepasado a nadie, y eso no se lo respete en estos momentos. Una de las opciones es solicitar terrenos municipales para que puedan ser entregados a bienes nacionales y de esta manera se puedan generar proyectos de la casa propia. Triste, pena por todo, ¿por qué? Porque lamentablemente el que viene de afuera queda bien instalado y nosotros, como calameños, los sobrepasan, los prometen y no los cumplen. Lamentablemente hay gente que queda afuera porque le sube el sueldo, sube la encuesta y quedamos todos fuera. Y gente de afuera que viene, se toma los terrenos, está bien acomodada, no paga agua, no paga luz, no paga nada, está bien instalado. Y nosotros, que estamos respetando las leyes, estamos respetando el conducto regular, no hemos tenido ninguna respuesta de nada. Hoy si tenemos un déficit es de vivienda aquí en Calama y eso es un drama humano. Entonces, yo en cierta manera recojo el llamado del presidente de la República que ha dicho, quiero a la brevedad construir casas en todas las regiones, es la orden número uno que le dio al ministro. Y además de construir casas, hagamos barrio. Y además barrio inclusivo. Entonces, si hay un paño que es municipal, ¿por qué no entregárselo hoy día a los comités? Primero, traspasárselo y permutarlo con el Servio. Yo tengo una reunión con la Secretaría de Vienes Nacionales en los próximos días. Vamos a pedir que los terrenos aledaños también acá, cerca del Colegio San Nicolás y el que estamos hoy día, es de Vienes Nacionales. Una L, un paño en forma de L, es municipal. Pero lo demás, muy grande otro paño, es de Vienes Nacionales que también tiene que apurarse en entregarlo al Servio. Por eso son gestiones que a uno le corresponde. El de agilizar, el de buscar política pública y al municipio y al Servio de concretarlas. Ya sea a través de tomas ilegales, o por medio del pago de bienes nacionales, o quizás esperar en algún comité que pueda llegar a un terreno para la creación de una casa, todo ha sido complicado aquí en Calama desde hace años para poder soñar con lo que quizás cualquier chileno quiere, que es el sueño de la casa propia. ¡Gracias! ¡Gracias!